Como roban nuestros sueños los que hoy se sienten dueños Resultó este gobernante más ladrón que los de antes No te dejes pisar pueblo por estos viles farsantes Se proclaman socialistas y de sangre comunistas Pero son estafadores, son unos oportunistas Que se adueñan de mi patria y de toda su riqueza Mientras le mienten al pueblo y lo llenan de pobreza Así, así, así es como gobiernan Así, así, así es como gobiernan Gastando a manos llenas, aumentando la deuda externa Esa es la gente mierda que te dice ser de izquierda Intentan convencerte con su grito patria o muerte Pero su ambición es más fuerte que su amor por esta tierra Viven hablando de guerras, de atentados, de invasiones Pero van de vacaciones al país que tanto odian Y se gastan tus millones sin pensar en tu miseria Así, así, así es como gobiernan Así, así, así es como gobiernan Gastando a manos llenas, aumentando la deuda externa Esa es la gente mierda que te dice ser de izquierda Andan en autos blindados Quieren cuidar sus riquezas No les importa tu hambre Tienen comida en sus mesas Gritan muerte para el imperio Pero son imperialistas Y vos sos un ven de patria Solo por autonomista Esa es la nueva democracia de mi patria Linda y bella Donde desfalcan proyectos para vivir como estrellas Así, así, así es como gobiernan Así, así, así es como gobiernan Gastando a manos llenas, aumentando la deuda externa Esa es la gente mierda que te dice ser de izquierda Hoy nos tienen divididos Para restarnos la fuerza Ellos saben que unidos No hay situación adversa Para los que están arriba Les conviene separarnos Pero no te dejes pueblo Tenemos que levantarnos Que no hay situación Sonido No hay situación No hay situación